Llega Navidad y yo sin ti ¡Sin ti! ¡Contigo! Siempre bien conectado En la Navidad En la mejor de mi cara Estés donde estés Siempre tendrás la mejor señal Contigo en esta Navidad ¡Feliz Navidad! Solo contigo Chatea y habla sin límites Ahora tus Megapacks desde 80 Córdobas Incluye en WhatsApp Limitado Actívalos desde Admitigo O en tu pulpería más cercana Digo, siempre con las mejores promociones ¡Feliz Navidad! Condiciones aplican